Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 213. ¿Te sientes decepcionada de este año? ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? ¡Qué gusto conectar una semana más! Yo soy Ana Arismendi, psicóloga creadora de este programa donde hablamos sobre salud mental, psicología de la alimentación y autocuidado. Estamos a unas semanas de que este año se termine y quiero invitarles a reflexionar cómo se sienten. Hay muchas emociones que podemos experimentar en este cierre de ciclo y entre ellas hay una que suele manifestarse en muchas personas, pero que frecuentemente callan, incluso para sí mismas, que es la decepción. A ver, sinceramente, ¿cuántas de ustedes se sienten decepcionadas de este año? En este episodio les quiero hablar sobre cómo manejar el sentimiento de decepción y les confieso que se me ocurrió este tema porque por ahí de finales de septiembre y todo octubre, yo empecé a sentir una profunda decepción. En el plano personal hay algunos aspectos que no resultaron como yo esperaba y en el profesional no alcancé varias metas que me había propuesto este año. Entonces empecé a sentir esta emoción y cuando me di cuenta que la decepción dejaba de ser una emoción momentánea y se estaba convirtiendo ya en un estado, puse en práctica una serie de herramientas que han cambiado por completo mi percepción de este año y ahora, a unos días de terminarlo, ya no me siento decepcionada, sino al contrario, me siento empoderada, entusiasmada y muy clara de lo que sigue. Entonces, como yo sé que mucha gente se siente así como yo me sentía, frustrada, decepcionada, ya sea porque no lograron lo que querían o porque ocurrieron situaciones que no fueron favorables o porque tal vez tienen la sensación de que este año no pasó mucho, que se quedaron en una zona conocida, como que el año pasó sin pena ni gloria. Entonces, esto es algo que yo frecuentemente observo en mis alumnas del taller Diseña la Vida que se te antoja, que llegan al curso con la esperanza de que el año siguiente sea mejor porque sienten que este las decepcionó. Entonces, como ya saben que aquí su psicóloga de cabecera no es egoísta, con gran alegría les comparto estas herramientas que a mí me sirvieron y estoy segura que les pueden ser útiles a ustedes también. Primero, ¿qué es la decepción? La decepción es el sentimiento de insatisfacción y malestar que surge cuando algo no sale como queríamos, cuando no conseguimos lo que deseábamos o cuando alguna persona no responde como esperábamos. Y Ana, ¿es malo sentirse decepcionado? Pues no. Recuerden que no hay emociones buenas ni malas. Toda emoción tiene una función. Así es que mi primer consejo es que acepten si se sienten decepcionados, decepcionadas. No hay nada que temer a esta emoción y no nos hace menos personas. Hoy en el mundo de las apariencias que vivimos a través de las redes sociales, como que parecería que es una obligación estar felices y que deberíamos de siempre mostrar nuestra mejor cara y pareciera que todo mundo se le está pasando increíble y que está logrando todo lo que quiere. Y eso está súper alejado de la realidad. La vida real está llena de alegrías y de orgullo y de satisfacción y también de tristeza y de rabia y de decepción. Entonces, acepten si se sienten decepcionados y más bien vamos a entender cuál es la función de esta emoción. Entonces, lo primero por lo que se manifiesta la decepción es para ayudarnos a identificar lo que es importante para clarificar objetivos y expectativas. Porque, fíjense, no nos decepciona algo que no nos importa. Al contrario, sentimos decepción porque eso que no se logró es importante. O porque esa persona que reaccionó de una manera que no nos esperábamos o que no nos gustó es un vínculo relevante. Entonces, la primera invitación de la decepción es a cobrar conciencia de lo que es importante para nosotros. Y eso es buenísimo porque mientras más claro tengamos qué es lo que verdaderamente nos importa, entonces con más seguridad y certeza podremos diseñar nuestra vida para priorizarlo. Piensen sobre qué aspectos, sobre qué temas, sobre qué relaciones, sobre qué situaciones sienten decepción y cobren conciencia que eso es importante para ustedes. Quizá para ustedes es muy importante la pareja, si es que están sintiendo decepción ahí, o es muy importante los hijos, si sienten decepción con alguno de sus hijos, o es muy importante tal vez su crecimiento profesional y por eso sienten decepcionados porque sienten que este año no avanzaron mucho profesionalmente. Entonces, simplemente noten que la decepción les está invitando a reconocer lo que realmente les importa. Ahora, la decepción pertenece a la gama de la tristeza. Por eso nos baja la energía, por eso cuando nos sentimos decepcionados queremos aislarnos, muchas veces nos dan ganas de llorar y pues puede generar mucho desánimo. E igual que la tristeza, la decepción es el indicador de que ha llegado el momento de soltar algo que no nos funciona. Y por eso, la segunda invitación bien poderosa de la decepción es a dejar ir lo que no es útil. Entonces, vean, si la entendemos así, la decepción nos ayuda en mucho sentido a ser libres porque nos permite identificar lo que no funcionó y soltarlo. Nos permite enfocar nuestra energía en lo que es importante porque reconocemos, ok, mi trabajo es importante y entonces soltar lo que ya no me está funcionando en mi trabajo y entonces poder tener, digamos, el campo libre para buscar qué es lo que sí me funciona para lograr eso que es tan importante para mí. Para gestionar correctamente la decepción debemos primero reconocerla, después dar un espacio para que se manifieste y después hacer el proceso de pasar de la decepción a la reflexión y de la reflexión a la acción porque si nos quedamos atoradas en la decepción corremos el riesgo de que se convierta en un estado. Fíjense, las emociones por naturaleza son pasajeras, sin embargo, cuando no las reconocemos, cuando las reprimimos, cuando no permitimos que se manifiesten o cuando nos empezamos como a regodear en ellas y nos empezamos a aferrar, entonces no dejamos que pasen y entonces esas emociones se convierten en un estado, en una manera ya de ser y de sentirnos. Entonces, imagínense cómo es una persona que no sólo se siente decepcionada, sino que ya ve toda la vida y a sí misma a través de la decepción, pues eso por supuesto que le puede generar mucha desmotivación, apatía, puede afectar su autoestima y hasta desencadenar una depresión. Por eso, si se sienten decepcionadas de este año, es sumamente importante que antes de comenzar a planear el siguiente, se den un espacio para liberar esa emoción y reflexionar sobre el aprendizaje que les quiere dar, porque si no, esa decepción les va a dificultar avanzar, les va a dificultar ver nuevas perspectivas, tener ánimos y energía y además, acuérdense que cuando no aprendemos, repetimos. Entonces, a ver, si se le están pasando mal este año, ¿quieren volver a sentirse así el año que entra? Me imagino que no. Así es que vamos a ver los pasos para transformar la decepción en acción. Paso número uno, acepten que se sienten decepcionados, decepcionadas y exprésenlo en un tiempo límite. O sea, dense permiso de hablar con alguien o de escribir y saquen todo, pero definan cuánto tiempo se van a dar para esto, para que no se estacionen en esta emoción. Por ejemplo, pueden decidir darse permiso de sentirse decepcionadas toda esta semana o incluso hasta un par de semanas y decidan cómo lo van a sacar. Tal vez hablando con una amiga para platicarle que las tiene así o escribir en su diario sobre todo lo que les ha decepcionado de este año, de sus relaciones, de su trabajo, o quizá quieran ir con una terapeuta y hacerlo en un marco profesional. Sea como sea, decidan una manera de sacarlo y háganlo sin freno, sin edición, sin juicio, sacando todo. Y cuando digo sacar todo, no es solamente a través de las palabras, sino permitan también que su cuerpo saque la emoción a través de sensaciones. Van a ver que probablemente salga irritabilidad, agresividad, llanto. Entonces dejen que todo fluya para que no lo carguen y su cuerpo mente se limpie, hagan catarsis. Después van a ver cómo se siente un gran alivio. Permitir que nuestras emociones se expresen de una forma segura es muy importante porque nos limpia por dentro. Es como cuando abrimos la llave del agua de una tubería que hace tiempo que no se usaba y pues al principio todo lo que sale es agua con tierra, café, se ve turbia. Pero si dejamos correr esa agua lo suficiente, la tubería empieza a limpiarse, sale el agua estancada en su totalidad y entonces el agua cristalina nueva comienza a correr. Paso número dos. Practiquen la amabilidad y la autocompasión. ¿Saben qué nos causa mucho sufrimiento? No tanto la decepción, sino cómo nos castigamos por sentirnos decepcionadas o cómo nos maltratamos porque las cosas no salieron como queríamos o el drama que montamos porque aquella persona no cumplió nuestras expectativas. Así es que vamos a bajarle a todo eso y vamos a sustituirlo por amabilidad. Tratémonos con cariño y con paciencia entendiendo entendiendo que como humanos es natural sentir decepción, que también es natural que en la vida las cosas no salgan tal como lo esperábamos y que ninguna persona está bajo nuestro control y que además no son adivinas para saber qué queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Entonces, las personas no van a responder como nos gustaría todo el tiempo. Piensen cómo tratarían a una persona querida que les dice que se siente decepcionada. ¿Qué le dirían? ¿Cómo se comportarían con ella? ¿Qué le aconsejarían? Y aplíquenlo con ustedes mismas. En este punto, busquen formas de tranquilizarse y autocuidarse y recuerden que lo mejor que podemos hacer cuando nos sentimos mal es tratarnos bien. Paso 3. Una vez que han dejado salir la emoción y que gracias a que se han tratado con amabilidad están más tranquilas, ahora sí pueden pasar a la fase de reflexión. Recuerden que cuando estamos muy agitadas emocionalmente no podemos reflexionar. Por eso, primero hay que liberar la emoción y ahora sí podemos pensar. El objetivo de la fase de reflexión es encontrar la raíz de su decepción. Y hay básicamente tres causas. Salirse de su ámbito de poder, las expectativas y la visión blanco y negro. Vamos una por una. En el episodio 53 les expliqué a detalle que existen tres ámbitos. El del yo, el de los otros y el de la realidad. El único donde tenemos soberanía y total capacidad de gestión es en el ámbito del yo. Ese es el ámbito donde están nuestros pensamientos, emociones y conductas. Y fuera de eso no podemos controlar nada. Por eso, el ámbito del yo se llama el ámbito de poder. Porque es ahí donde tenemos el poder de cambiar, de transformar, de hacer. En el ámbito del otro es donde están nuestras relaciones y en el ámbito de la realidad están todas las circunstancias de la vida. Entonces, una de las grandes raíces de la decepción es vivir queriendo controlar a los otros y a las circunstancias. Es salirnos de nuestro ámbito de poder y querer controlar lo incontrolable que es a las otras personas o a circunstancias de la vida. Entonces, recuerden que ni las personas ni las circunstancias nos decepcionan. Las personas simplemente son, hablan, actúan y las situaciones ocurren. La decepción no resulta de algo que nos hacen. No es que mi hijo me decepcionó, mi jefe me decepcionó, mi trabajo me decepciona, la situación económica me decepciona. Más bien, yo elijo sentirme decepcionada porque no se cumplieron las expectativas que yo generé, porque no se dieron las cosas como yo esperaba o porque yo estoy poniendo demasiada atención solo en un aspecto que no me gusta. Le sugiero mucho que para aprender más sobre los distintos ámbitos y entender cómo volver a posicionarse y enraizarse fuertemente en su ámbito de poder, escuchen el episodio 53 que se llama así Tu ámbito de poder. Entonces, reflexionen qué tanto esta sensación de decepción proviene de estar mucho más en el ámbito del otro o en el ámbito de las circunstancias que en el del yo. La segunda raíz de la decepción son las expectativas. Y miren, yo no estoy de acuerdo con eso de que no hay que generar expectativas porque, o sea, me parece imposible y además nuestro cerebro está diseñado, está cableado para poder pensar en el futuro, poder planear y eso es lo que nos ha dado una ventaja evolutiva maravillosa. Entonces, o sea, nuestro cerebro está hecho para eso, pero además yo creo que las expectativas son necesarias porque cuando, por ejemplo, vamos a empezar un proyecto, pues sí es natural esperar que ocurran ciertas cosas porque el poder anticipar esos resultados, poderlos proyectar a futuro, nos ayuda a organizar, aquí lo que es importante es no aferrarnos a esas expectativas o volvernos perfeccionistas y querer que todo salga exactamente como está en nuestra mentecita. Las expectativas debemos tomarlas como referencia sabiendo que en el camino pueden ocurrir muchas cosas y que es importante ser flexibles. También con el tema de las expectativas es muy importante que sean realistas y en el caso de las expectativas que establecemos en nuestras relaciones interpersonales hay que comunicarlas claramente. O sea, no esperemos que el otro adivine lo que queremos. Soltemos ya esta creencia disfuncional de que porque llevamos años trabajando juntos o porque es mi pareja o porque es mi mamá debería saber qué quiero. Porque, a ver, piénsenlo, si muchas veces ni nosotras mismas sabemos qué queremos, adivinar qué quiere otro es difícil. Entonces, reflexionen si quizá la decepción que sienten proviene de que sean aferrado a una expectativa. ¿Y qué tanto esa expectativa realmente era realista? ¿Qué tanto están obsesionadas con una expectativa al punto del desgaste de la perfección? Miren, muchísima gente sí alcanza el resultado que había esperado, pero como no lo alcanza exactamente como lo había visualizado, no lo aprecia. O piensen que tanto se sienten decepcionados por una expectativa que tenían de alguien y que no cumplió porque saben dónde vive esa expectativa en su mentecita. Y la otra persona la verdad es que no tenía por qué cumplirla porque además tal vez o no la sabía o no la entendió exactamente como nosotros o por qué finalmente cada persona tiene derecho a actuar, pensar, hacer pues como ella decide y cada persona está en un proceso diferente y tiene razones muy profundas para ser como es y actuar como actúa. Y la tercera causa profunda de la decepción es tener una visión blanco y negro. Este es un estilo de pensamiento en el que nos polariza o solamente vemos las cosas en blanco, en maravilloso, en perfecto o solamente las vemos en negro, en todo lo que nos sale mal, en todo lo negativo, en todos los fracasos. Y si tenemos esta visión blanco y negro, pues entonces cuando solamente estamos en lo negro pues es natural sentirnos decepcionados. Ustedes pueden identificar si tienen esta visión blanco y negro, si piensan o dicen cosas como nada me salió bien, todos me quedan mal, no se puede confiar en nadie, jamás logro lo que me propongo, no hice nada en este año, siempre fallo. Entonces este tipo de generalizaciones son clásicas de la visión blanco y negro y están lejos de la realidad porque eso, por ejemplo, de no hice nada en este año, o sea, nada, absolutamente nada, o todos me quedan mal, pues que conoces a todas las personas de este planeta, o sea, no, esa persona me quedó mal, o no logré esto este año, pero no quiere decir que no hice nada. ¿Ya están ubicando cuál es la causa de su decepción de este año? ¿Será que están intentando controlar algo incontrolable? ¿Será que se plantearon expectativas no realistas o que están aferradas a un ideal que no se alcanzó? ¿O será que están viendo las cosas demasiado negras? Para hacer una reflexión profunda y encontrar y trabajar con estas raíces de su decepción, hagan este ejercicio. Traigan a su mente un aspecto en específico que las hace sentir decepcionadas. Quizá hay muchos en este año, pero vayan trabajando uno a uno porque son diferentes y tienen distintos matices. Y después, respondan estas preguntas poderosas. ¿Qué expectativas tenían? ¿Eran realistas? ¿Se aplica? ¿Estas expectativas se las comunicaron claramente a la otra persona y esa persona estuvo de acuerdo? ¿Qué necesidad intentaban satisfacer con esa expectativa? Esta pregunta es central porque toda expectativa encierra una necesidad. Por ejemplo, yo espero que me asignen un nuevo proyecto en mi trabajo porque eso cubre mis necesidades de reconocimiento y de aprender. O yo espero que mi pareja organice las vacaciones familiares porque eso cubre mis necesidades de apoyo y comprensión. Entonces, si ustedes pueden identificar la expectativa, eso es fabuloso porque van a poder encontrar cuál es la necesidad y cuando descubren qué necesitan, eso les permite soltar la expectativa específica porque esa expectativa es sólo una vía para cubrir esa necesidad y entonces se pueden abrir a otras posibilidades para satisfacerla. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta poderosa. ¿Cómo pueden cubrir esa necesidad aquí y ahora con las circunstancias actuales y sobre todo desde su ámbito de poder? Si yo tengo necesidad de apoyo, ¿cómo puedo cubrir yo misma esa necesidad o cómo puedo comunicar de una forma mucho más efectiva esa necesidad a otras personas? Siguiente pregunta. Aunque no se cumplieron sus expectativas tal como lo esperaban, ¿hay algo que sí se cumplió? Esta reflexión la conecto con el pensamiento blanco y negro. Entonces, muchas veces por sólo prestar atención en lo que no se cumplió, dejamos de percatarnos que quizá hay mucho que sí se logró, que tal vez no se hizo tal como esperábamos, pero al final se logró el resultado. Es importante que en este punto hagan un balance más objetivo de este año, revisen todas las áreas de su vida, eviten las palabras jamás, siempre, nunca, nadie y lo que pasa es que a veces tenemos una visión muy sesgada de nuestra vida y de nuestro año. Entonces, en ocasiones cuando algo importante no salió como queríamos en un área, entonces dejamos de ver que otras están fluyendo bastante bien o que tuvimos logros y avances en otros aspectos. Entonces, aquí hagan ese balance mucho más objetivo y general. La decepción también viene de poner demasiada atención a un solo punto o solo un detalle, entonces vamos a ampliar nuestra visión. Siguiente pregunta. ¿Qué? Ya no funciona y es necesario soltar. Y la última, ¿qué aprendieron este año? No hay fracasos ni tiempo perdido si decidimos transformar toda experiencia en una fuente de aprendizaje. Cuando estaba preparando este episodio, me vino la imagen de que la decepción es cuando estamos en una alberca o una piscina y nos paramos en un trampolín de esos que son muy flexibles como para dar un clavado y al principio nos hundimos. O sea, primero cuando nos paramos en un trampolín se flexiona hacia abajo para impulsarnos al aire. Entonces siento que la decepción es eso. Es esa sensación inicial de que nos hundimos pero si la sabemos aprovechar puede ser justamente el impulso que necesitamos para ir más alto. ¿Y si esta experiencia que les ha decepcionado es sólo el impulso que necesitan para brincar más alto? Si responden a estas preguntas en conciencia y profundidad se van a dar cuenta que la decepción disminuye e incluso desaparece y da paso a otras emociones como comprensión, claridad, tranquilidad o hasta entusiasmo. A mí me pasó que este año lo estaba evaluando a partir de un par de aspectos donde no salieran las cosas como yo quería y eso no me estaba dejando ver los logros que se alcancen en otras áreas. Incluso muchas veces no alcanzamos un objetivo en un área y eso nos impide ver todos los logros que sí tuvimos en esa misma área. Por ejemplo, un aspecto que a mí me estaba causando decepción era un objetivo que no logré en el aspecto laboral y después cuando hice esta reflexión me di cuenta de las muchas otras satisfacciones en esa misma área. Una muy importante, dar a luz a mis tarjetas terapéuticas, un proyecto que tenía gestando años y que por fin son una realidad o la bonita sorpresa de las cosas que no se planean y salen como el caso de la agenda intuitiva que diseñé junto con Marcela Corral y que no era un objetivo que yo me planteé para este año y sin embargo se dio y ha sido precioso. Entonces, dejarnos llevar solo por la decepción nos impide tener como que esta visión realmente objetiva e integral del año. También me di cuenta que la decepción me estaba impidiendo disfrutar los momentos lindos que también fueron parte de este año y además el evaluar tan negativamente ciertos aspectos no me dejaba aprender de ellos. Entonces, tras responder las preguntas de reflexión yo me di cuenta que todo lo que esas vivencias me estaban regalando era muy poderoso o es muy poderoso para mi crecimiento y me estaban haciendo invitaciones súper importantes para transformarme. Entonces, no se trata de engañarnos ni minimizar lo que nos causa decepción sino ponerlo en un justo lugar. O sea, a mí no me gusta esto de ay, bueno, entonces vamos a verlo todo positivo. No, o sea, hay que aceptar las cosas como son. Sí, pasaron situaciones que no nos gustaron o que no resultaron y eso nos frustró y nos enojó y nos entristeció y nos decepcionó y al mismo tiempo podemos ver que también ocurrieron cosas bellas y que se alcanzaron otras metas. Lo poderoso de responder estas preguntas y hacer en conciencia el ejercicio de reflexión es que nos permite cambiar nuestra interpretación y cambiar el discurso, es decir, la manera en que hablamos de este año. Y cuando cambiamos nuestra interpretación y cuando utilizamos palabras diferentes para referirnos a este año, no quiere decir que vamos a cambiar lo que ocurrió. Los hechos son lo que son, ocurrieron y no los podemos cambiar. Pero donde está nuestro gran potencial de cambio está en el significado, la interpretación que le damos a eso que ocurrió. Entonces, por ejemplo, me siento decepcionada porque mi hijo reprobó un año escolar. El hecho es que mi hijo reprobó un año escolar y va a tener que recursar. Eso no lo puedo cambiar. Pero yo decido qué significado le doy a eso. ¿Cómo utilizo ese hecho? Lo puedo utilizar para martirizarme como madre, para castigar a mi hijo, para dañar la relación que tenemos entre los dos, o puedo utilizarlo como una gran fuente de aprendizaje y decir, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se dio este hecho? ¿Cómo puedo utilizar lo que aprendo para entonces que el año siguiente no se repita? Si cambia su interpretación, cambia su estado de ánimo. Si cambia su estado de ánimo, cambia su actitud y cuando cambia su actitud pueden actuar diferente. Y eso nos permite llegar al cuarto y último paso de este proceso que es la acción. En este punto plantéense ante su circunstancia actual qué quieren, qué necesitan, qué sigue, a dónde quieren ir. Como dice la canción ya lo pasado, pasado. La decepción se produce cuando centramos nuestra atención en el pasado, en lo que no fue, en lo que nos disgustó, en lo que no resultó. Así que en este paso toca llevar la mirada al presente y al futuro. Lleven su atención a lo que sí quieren, a lo que sí aprendieron, a los recursos que ahora tienen, a lo que saben hoy que no sabían ayer y úsenlo para construir un nuevo año. Para hacer este proceso les invito a unirse a mi taller online Diseña la vida que se te antoja donde las llevo paso a paso para terminar de cerrar este año, para resignificarlo completamente y diseñar a través de estrategias y ejercicios la vida tal como se les antoja. Además, en esta edición les tengo dos regalos extra. No sé si ya se han percatado que con este 2019 no solo se cierra un año, sino toda una década. Así que en el taller les comparto un ejercicio muy potente para hacer el cierre de toda la década 2010-2020 para abrir una nueva etapa de manera poderosa. Y además, el segundo regalo es que en esta edición me acompañan siete expertas que imparten siete clases magistrales sobre cómo diseñar diversos aspectos de nuestra vida como la maternidad, la relación con el dinero, la espiritualidad, el trabajo, etc. El 6 de enero comienza el último grupo de este taller. Toda la información está en deketienehambretuvida.com en la pestañita de cursos. El link directo está en las notas del episodio. La decepción no desaparece con el tiempo. Las emociones cualquiera no se nos pasan. Hay que trabajarlas. Entonces, hagan estos ejercicios y acepten la invitación de esta emoción para crecer. No le teman, escúchenla, dejen que se manifiesten y ábranse a soltar lo que ya no sirve, a dejar expectativas que solo generan frustración y abran su perspectiva. Decidan ver su vida como una película de colores en vez de solo en blanco y negro. Antes de despedirme, solo quiero decir que hay decepciones que provienen de situaciones muy dolorosas o que pueden disparar trauma. Por ejemplo, la decepción que proviene del engaño de la pareja puede ser en sí misma muy abrumadora, pero además, si la ligamos con otras experiencias previas de abandono, nos puede hacer sentir muy vulnerables. Entonces, si sienten que la decepción les rebasa, busquen apoyo en una terapia psicológica. No están solas ni solos. Deseo que vivan esta transición de año y década con mucha conciencia y que el nuevo ciclo que se abre sea poderoso, bello y amoroso para todos ustedes. Abrazo, querida comunidad y nos escuchamos en el 2020. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequetienehambretuvida.com Gracias por ver el video.